Dicen Acopédeme con su pala Dicen Encima de todo esto Aunque con la de tu hacha de gritar Que te llamo Encima de todo esto Porque te llamo Encima de todo esto Que aquí te siempre dudas Y me causas fe Me atrevo a asegurarte Que el castigo es el rey Yo aquí te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no lo quise que dudas Lo que juegues Y más allá de todos mis amores No y más allá de todos mis ruegos Más allá de todos mis amores Más allá del sol Más allá de todos mis amores Yo sí te amo En cinta de todo esto Emerge una luz Que me diga de la llena Ya que estás enfocando Llévate la pelea La verdad Yo sí te amo No te sigo a amar Y más allá de todos mis errores Qué noche, qué grita, qué muere Y más grande el sol Quizá morir Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Qué noche, qué grita, qué muere Y más grande el sol Quizá morir Y más grande El más grande de todos mis amores